Yohani, Yohani, el membo, el seven, el seven, el seven. En Nueva Yorko, China Down, con una china que es un cañón. Le dicen China, chingan-chan, ando buscando un chino, chingan. Un chinito de chan, ay, que se ha echado un link, que le saque pinque, la mata pinque le es sin fin. La mata pinque le es sin fin, sin fin, sin fin. Un chinito de chan, chan, una pila de chino chan que anda con tiña. Pero el chinito de chan no cree en ninguno, se los tiro uno por uno, porque con ella chinga uno, chinga uno. Chingan dos, chingan tres, chingan cuatro, chingan cinco, chingan seis, chingan cien, chingan ocho, chingan nueve, chingan ye. Chingan ye, chingan ye, chingan ye, chingan ye, chingan ye, chingan ye, chingan ye. Chingan ye, chingan ye, chingan ye, chingan ye. 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 Chingan ye, chingan ye. Ella me pide leche, pide a Juli con potas, que se la echa en la hogar, que hace tremendas perras las añotas, se pone toda. Me pide leche, pide a Juli con potas, que se lo echa en la hogar, que hace tremendas perras las añotas. Chingan dos, chingan tres, chingan cuatro, chingan cinco, que chingan seis, chingan cien, chingan ocho, chingan nueve, que chingan diez. Ay, yo me espero que rico, chingan diez, chingan diez, chingan el y chinga usted. Oye, 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 chingan diez, chingan ele, chinga usted. Oye, chingan diez, chingan ele, chinga usted. Chino, 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 chan, 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 soy negro, feo, perro fino, siempre ando chino, soy un palo divino, oye, 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 que jura mame ti vino, pa' que se te quite, se fue un terino, que jura mame ti vino, pa' que se te quite, se fue un terino, Pa' que se te quite, pa' que se te quite te ponte vino Que duro con el divino, pa' que se te quite, pa' que se te quiteete Oye, que juro con el tijino, pa' que se te quite, pa' que se te quite, repite. Oye, que juro con el tijino.